No puedo curar esta locura Ni en la muerte voy a dejar de alentarte Porque es tan grande el sentimiento Ni la policía hará abandonarte Orgulloso de ser un huesero He nacido para alentar en los tablones Si no dejan la vida en la cancha Que se vayan dirigentes y jugadores Si no dejan la vida en la cancha Que se vayan dirigentes y jugadores No puedo curar esta locura Ni en la muerte voy a dejar de alentarte Porque es tan grande el sentimiento Ni la policía hará abandonarte Orgulloso de ser un huesero He nacido para estar en los tablones Si no dejan la vida en la cancha Que se vayan dirigentes y jugadores Si no dejan la vida en la cancha Que se vayan dirigentes y jugadores No dejan la vida en la cancha No dejan la vida en la cancha Si no dejan la vida en la cancha Que se vayan dirigentes y jugadores Si no dejan la vida en la cancha